Extorcionadores dejaron una dinamita en una vivienda ubicada en urbanización Chimú. Segundos antes que detonara, una persona lo alejó y solo se produjo daños físicos en una vivienda aledaña a la zona. Eran pasadas las 9 de la noche cuando sucedió este incidente, según señala este vecino, quien agrega que fue una integrante de esta vivienda con dirección Fortunato Herrera 584, quien al darse cuenta de un paquete en la puerta de su casa y al ver una mecha encendida, decide barrer hasta la esquina de la cuadra. El ruido del artefacto explosivo no solo alarmó a los vecinos, sino al dueño de esta vivienda de la esquina de la cuadra, quien fue el más perjudicado con los daños materiales. Y suerte para ella que la mecha ha sido de medio metro más o menos aproximadamente, y es una mecha lenta. Por eso que desde ahí hasta acá hay un promedio de 30 metros que la señorita ha venido barriéndolo. Y cuando llegó a esta altura, su intención era botarlo acá a la pista, dice ella, ¿no? Pero como ya a esta altura comenzó a salir más chispas, lo dejó. Ha caminado 5 o 6 metros y explotó. Yo estaba acá, he estado a esa hora, y reventó, pues a mí mismo me afectó porque me tiró contra la puerta. ¿Su puerta también le ha hecho un poquito de daño? Un poquito de daño, sí, por la explosión. Adentro también una vitrina que me lo ha roto, pero, o sea, me voy al hecho de que, o sea, si la señorita de casualidad al momento de tirarlo te iría ahí, mejor lo hubiese hecho para mí. A este lugar se acercó el suboficial técnico de Primera Udex, Ángel Santoyo, para verificar que la onda expansiva, producto de esta detonación, no haya causado mayores daños, y recogió parte de esta mecha que se encontraba en los exteriores de la vivienda perjudicada. La central 105 le ha comunicado que ayer el día de la noche, aproximadamente 11 de la noche, habían dejado un paquete sospechoso, pero ha sido, se trataba de un artefacto explosivo que ha sido bien peligroso. Gracias a Dios, gracias a Dios, a la señora no le sucedió nada, porque no tiene conocimiento, lo ha estado barriendo de su casa, donde le habían dejado a la persona agraviada, ya no ha dado más, y el artefacto explosivo ya se ha activado total y causa la explosión acá. Entonces se activa y las ondas expansivas hacen todo este daño, en el interior del señor también les ha hecho daño, seguro acá más casas, del inmueble por las ondas expansivas también ha hecho daño, porque no están las personas que viven acá. Es un artefacto explosivo muy potente y muy letal. Se sabe que el dueño de la vivienda, quien sería extorsionado, es Manuel Pesantes, y se dedicarían, según vecinos, al negocio de fertilizantes. Asimismo, según informaciones de los moradores, además del explosivo, habrían dejado una nota escrita de amenaza. La comisaría de la Noria mantiene las investigaciones correspondientes del hecho.